Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Familia, amigos y fieles asistieron anoche al concierto Gracias, celebración por las bodas de oro sacerdotales de don Ulises Macías Salcedo, arzobispo de Hermosillo. En voz y música del coro del Seminario Mayor de Hermosillo y Ensamble Cadans, el prelado festejó, junto a decenas de hermosillenses, el 50 aniversario de su consagración. El evento tuvo lugar en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde el coro, dirigido por el sacerdote Daniel Millán, entonó diversas melodías al tiempo que se mostraba a los presentes un video con imágenes de don Ulises. Es un gesto de agradecimiento, señor, por habernos dado tanto al coro del Seminario, por siempre distinguirnos. Con todo el corazón queremos presentarle este concierto. Gracias y que lo disfruten. Entre algunos de los cantos que se entonaron para don Ulises se encuentran El concierto que dio inicio en punto de las 20 horas forma parte de las celebraciones que hoy continúan con la realización de una misa en el Seminario Mayor a las 18 horas. Con información de Olivia Paredes e imágenes de Daniel Ríos. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Solo elimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación.